Mientras tanto, en la oficina, nuestro compañero Alex, de la versión inglesa de Duftonic, se nos ha vuelto un poco loco. Sí, correcto, se ha ido hasta Outlast. Outlast es un juego de 2014, en primera persona, en el que somos un periodista que va a un manicomio, donde están pasando cosas extrañas. Hay la sospecha de que están experimentando con los pacientes. Genial, bien. Genial, es la cosa promete. Total, llega ahí y ¿qué se encuentra? Se encuentra a todos los doctores, todos los enfermeros muertos y los pacientes andando a sus anchas intentando matar. Entonces, deduzco que el periodista ve todo el percal y dice, ¿sabes qué? Me voy a casa, ¿no? No, no. Como todo buen periodista de videojuegos o de cine, el tío se quedará ahí a sufrir, a ver qué narices ha pasado. Yo lo haría. Y qué pasa, que tú lo harías, ves, Dani, seguro. Bueno, como es un periodista, como no es Stallone, por decir algo, pues ni tiene armas ni habilidades para el combate y de lo que se trata aquí es de sobrevivir y luchar. Survival horror al máximo nivel. ¿Qué es lo que tiene? Una camarita. Y con la camarita, pues con el modo nocturno, puede ver si se le acerca algún bicho, porque como son genéticamente movilizadas y no son personas... Venga, y es que más. Y no, no. Pero la verdad, está muy bien. Pasas miedo de verdad. Está todo muy medido. Súper recomendable. Y muy intenso.